No tengo nada Para ofrecerte Busco refugio En tu palabra Te he naufragado Y sin fuerzas llego a ti Estoy herido Mira como estoy aquí He naufragado Y sin fuerzas llego a ti Estoy herido Mira como estoy aquí Toma mi vida Me entrego todo Toma mi vida Me entrego todo Dame un nuevo corazón Toma mi vida Te he naufragado Y sin fuerzas llego a ti Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida No tengo nada No tengo nada Para ofrecerte Busco refugio En tu presencia He naufragado He naufragado Y sin fuerza He degastado mi armadura Estoy herido Mira como estoy aquí He naufragado He naufragado Y sin fuerzas Y sin fuerzas Llego a ti Estoy herido Estoy herido Estoy aquí Toma mi vida Lo entrego todo Toma mi vida Te entrego todo Dame un nuevo corazón Toma mi vida Oh Señor Toma mi vida Toma mi vida Te entrego todo Toma mi vida Te entrego todo Dame un nuevo corazón Toda la divina, Señor Toda la divina, Señor